Bueno, la verdad que muy positivo, por lo menos desde lo personal, pero también desde lo institucional de la Fundación Kasparov para Iberoamérica, que es la que nos convoca ya desde el 2015 a diversos especialistas en ajedrez escolar específicamente. Pero en esta oportunidad fuimos tres argentinos y todos los demás del equipo de 15 en total fueron españoles. Y bueno, tuvimos un circuito bastante intenso de diez ciudades, empezando por León y Castilla y terminando por Zaragoza, la última, pasando por las principales ciudades de España. Y la verdad que positiva porque se sigue aprendiendo muchísimo, siempre se conoce gente nueva que también trabaja el ajedrez desde otros enfoques. España en este momento le está ocurriendo lo que a Argentina y un poquito a Sudamérica hace 12 o 14 años, cuando había una explosión del ajedrez y todo el mundo le llevaba a instituciones educativas en todas las modalidades. Eso está ocurriendo ahora ya. Así que este recorrido de la Fundación con seminarios presenciales para centenares de españoles que luego van a continuar en forma online en una plataforma creada por la Fundación para completar su formación y poder ser instructores de ajedrez escolar y social. En este caso, en su exposición, el ajedrez como herramienta pedagógica aplicada también a la resolución de problemas. Sí, a mí me toca, por lo menos este año, vamos variando algunos temas según lo que podemos abordar desde nuestra experiencia en el ámbito de la ajedrez escolar. Este año yo específicamente fui con una charla sobre resolución de problemas a nivel escolar, Resolver problemas jugando ese título. Y bueno, aparte de contar un poco las experiencias nuestras de Puerto Rico, de Misiones, y de Argentina en general, especialmente poniendo foco en el encuentro nacional de resolución de problemas a través del ajedrez que solíamos hacer aquí en nuestra provincia, se le dan distintas pistas y se hace muestreo de experiencias para que los docentes tengan más herramientas para no solo que los alumnos resuelvan mejor problemas de ajedrez como materia específica, sino que logren transferirlo después a otras materias de la currícula, que es lo que más hábido está en las instituciones educativas de que se pueda lograr. Bueno, a partir de aquí continúa el contacto seguramente con la Fundación Casparov y también con los asistentes vía online, este consulta. Sí, ocurre algo muy lindo que es que nosotros no solo nos cedemos todas nuestras charlas, ponencias entre el equipo de la Fundación, sino que yo también vuelvo aquí y todos los que me dan permiso se comparten con los colegas de Misiones y de Argentina que quieran todo lo que se charló, lo que se trató, para que el debate continúe, porque cerrarse en que uno solo tiene un conocimiento especial y no lo va a compartir en realidad perjudica a todo el mundo, especialmente al desarrollo de esta nueva disciplina o campo disciplinar educativo que es el ajedrez escolar. Así que esto se está dando y se continúa dando cada vez más seguido y frecuente durante todo el año. Así que sí, eso es una de las cuestiones que más rescato de toda esta experiencia de vida estos últimos años.